Luego, la madre y hermanos de Cajica al ver su imperdonable acción, lo acusaron por fomentar la trata de personas. Por lo que el alcalde le pide a su hija que deje de grabar. Tras difundirse el video en redes sociales, los habitantes del municipio de Citlatepec le sacaron los trapitos al sol al alcalde, pues denunciaron que solo se dedica a la parranda y no atiende a la población. Gracias por ver el video.